Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por conectarse. Le damos la bienvenida a este webinario organizado por la Red por la Salud y el Instituto IRMA y bueno, que se titula Duelo por Muerte de un Familiar. El cambio de rituales de despedida a partir del COVID-19. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, Marisa Gómez de la Madrid. Ella es tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología tiene estudios en temas de abuso infantil, riesgo, suicidio y burnout. Y bueno, es terapeuta y vocera del Instituto IRMA desde el 2012. Muchas gracias, Marisa, por estar nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, comenzaremos ahora con la charla. Nada más comentarles que bueno, sabemos que Zoom de pronto puede ser un espacio vulnerable ante ciertos riesgos. Entonces, en caso de que tuviéramos alguna intromisión no deseada, vamos a suspender la sesión y retomaremos en otro momento. Entonces, nada más, por si llegara a ocurrir, que esperamos que no, bueno, estar preparados ante tal situación. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, Marisa, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a ti, a Aida y a CEMEFI, Red por la Salud, por este espacio que nos brindan para poder continuar compartiendo lo que hemos aprendido. Gracias. Y que sirva de algo para todas aquellas personas que en este momento de tanto duelo, tanta pérdida, de repente pueden perder la esperanza. Y pues la intención es esa, ¿no? Lo que vamos a compartir es parte de la experiencia, pero recuerden que siempre para resolver un duelo necesito poner todo mi corazón y escuchar más que nada mi corazón. Si lo que yo les comparta les resuena, perfecto. Pero si no, aquí se trata de respetar lo que cada quien pueda, sienta y quiera hacer. Muchas gracias. Marisa, nada más preguntarte, perdón, si tienes cámara para poner video. A ver si te podremos ver el día de hoy. Fíjate que algo hice, no sé qué piqué que me desaparecí de aquí. Pensé que sí me estaban viendo en la cámara. No quisiera picarle algo donde no me salga. Donde aparece la camarita. De fuera posible. El administrador, perdón que me metí aquí, pero el administrador, yo quiero, hola, mucho gusto, soy Laura Ciprés. Gracias. El administrador puede bloquear todos los micrófonos de los invitados para no viciar, porque ahorita que estaba hablando la ponente, había ruidos de otros lados. Entonces, sugiero que bloqueen desde la administración. Y creo que desde la administración también pueden poner esa pantalla de la persona, de la ponente. Laura, muchísimas gracias. Sí, permíteme ver si podemos poner, para que podamos ver a Marisa. Bueno, y bueno. Bueno, me está mejor, me ayudan a buscarla. Les pedimos, sí, por favor, que pongan sus micrófonos en silencio mientras. Y Marisa, ya te mandé una solicitud para iniciar tu video, te debe de llegar. Claro. ¿Te llegó por ahí? No la veo. Si me fallera y volviera a entrar, ¿crees que lo logré? A veces eso funciona, a veces eso sí funciona. Si gustas, intenta. Bueno, voy a intentar. Muchas gracias, Marisa, te esperamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Soy Cristina desde Coatzacoalcos. Muchas gracias por estar aquí, Cristina. Gracias. Y bueno, por lo pronto les pedimos silenciar su micrófono para no interferir con el sonido, en lo que nuestra ponente logra activar su cámara. Ya te vemos, Marisa. ¿Ya? Ok. Sí, algo hice mal, pero bueno, qué bueno que ya estamos aquí. Bueno, vamos a iniciar con el tema para no perder más tiempo. Lo que nos trajo hoy aquí, el tema que nos trajo hoy aquí, pues tiene que ver con la muerte. Esta situación que es inevitable, que todos vivimos porque todos hemos perdido a alguien a quien apreciamos mucho y que se ha agravado un poco en estos momentos debido a que nos hemos asustado mucho por el hecho de que se comparte mucho la idea de que no tener un funeral como estamos acostumbrados puede complicar mucho nuestros duelos. Y yo les diría que sí y no. Sí, si no hacemos estos rituales que son tan útiles para poder transitar por ellos. Y no si utilizamos los recursos que tenemos, porque tenemos muchos. Y eso es justo lo que quiero empezar a compartirles. De por sí, la muerte de un ser querido resulta ser de las pérdidas más estresantes y devastadoras que podemos vivir cualquier ser humano. Pese a que sabemos que esto va a suceder y que cuando alguien nace, lo que inmediatamente le sigue es la posibilidad de morir, nos ha costado mucho trabajo como tener esta relación con la muerte que nos permita entender primero que es algo natural, que es algo que no nos gusta vivir, sí, pero que nos debería llevar más que a estar asustados a disfrutar la vida, a disfrutar a nuestros seres queridos para que el día que tengamos que despedirlos sea con mucha menos angustia, sea con un poco inclusive hasta de gozo porque se puede, por haber disfrutado a esta persona. Definitivamente no es algo que se resuelve de inmediato. Sí necesitamos transitar por todos estos sentimientos que nos provoca la muerte de nuestro ser querido. Y lo primero que tendríamos que tener es no tener prisa, no tener prisa, necesitamos un proceso. Si bien la muerte es un suceso que sucede de un momento a otro, es más dura segundos, el proceso de adaptación a mi nueva realidad y a esta nueva vida que voy a tener sin el ser querido es justo eso, un proceso. Y entonces es cuando entro en un duelo. Relacionando esto con el COVID, pues nos lo complica porque ya venimos viviendo una serie de pérdidas que además son pérdidas muy nuevas y que nos está costando trabajo resolver y entonces de repente también pierdo a alguien querido, pues esto hace una bola de nieve que nos aplasta. Entonces la intención pues es primero que nada invitarlos a que empecemos a tener este pensamiento de que las cosas se terminan, de que las personas se van para poder vivir con mayor intensidad y entregarnos a nuestros seres queridos, pero con todo nuestro corazón. Esta pandemia nos ha llevado a cosas que realmente no nos imaginamos nunca, pero que están sucediendo y a las que como habíamos platicado anteriormente, tenemos que responder. Y las formas han cambiado, pero hay cosas que no van a cambiar y es el hecho de cómo voy a vivir esta adaptación a mi nueva realidad y cómo es necesario que yo transite este duelo con la mayor cantidad de herramientas. Entonces, les vuelvo a platicar. El duelo es... Escucho mucho ruido. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí, ya silenciamos a la persona. Ok, gracias. El duelo no es otra cosa más que este proceso que voy a atravesar para adaptarme a mi nueva realidad. Es acomodarme nuevamente en la vida, es hacer todas estas tareas, porque esto es un duelo, son realizar tareas. Y la cuestión aquí es que no tengo que realizar una sola tarea, no tengo que tener una sola aceptación. Si bien la pérdida es de mi ser querido, mi pérdida va mucho más allá de eso. Quienes hemos tenido, hemos vivido la experiencia de perder a un ser querido, sabemos que durante el proceso se nos van revelando muchas otras pérdidas. No solo es una, son muchas otras. De ahí que la aceptación tenga que ser no solo una, sino la aceptación de varias cosas. ¿A qué me refiero? No solo perdo este contacto físico con mi ser querido, sino que dependiendo de lo que este ser querido significa para mí y del espacio que este ser querido ocupa en mi vida, se mueven un montón de cosas. Si yo vivo con la persona, mi duelo de lo cotidiano es de lo más doloroso. Por eso digo que los días nos van revelando las demás pérdidas que hay. Que es este detalle que parece tan simple, pero tan importante, de levantarte y encontrarte con él en el pasillo, de sentarte a desayunar, a tomar el primer café con él, de sentarte a comer, de acompañarnos a hacer compras, de cuando la persona es proveedor, también hay una gran pérdida. Si yo no sé o no puedo resolver mi economía, pues esto me cuesta trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la sensación de pérdida es enorme, independientemente de todo el amor que está puesto en este ser querido. Y algo que es muy importante es que tengo que entender, por eso necesito también tener como mucha bondad y generosidad conmigo mismo para transitarlo, porque me pasan muchas cosas. Somos seres integrales y hemos reducido el duelo a solo lo emocional. Y resulta que no, en el duelo somos una parte completa, donde se afecta lo físico, lo emocional, lo familiar, lo social. Por eso duele tanto, es que me duele todo. Me duele el tiempo, me duele el pasado, el presente y me duele el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Con esta sensación de pérdida, es como si mi pasado lo hubiera perdido también. Obviamente pierdo el presente y por supuesto pierdo el futuro. Todo esto que ya no va a ser con mi ser querido, duele muchísimo. Por ahí alguien en algún momento me comentó, ¿cómo puedes perder algo que no tienes? Pero es que sí perdemos eso, perdemos todo esto que no va a ser. Esto que ya no voy a vivir, duele muchísimo. Entonces adaptarme a esto, pues requiere de tiempo, requiere de tareas, como les digo, para realizar. Y requiere de que ponga toda mi completud a trabajar en esto. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una cosa que esto no tiene mucho que lo escuché y que además me vino a cuadrar muchísimas cosas. La escuché del doctor Eduardo Calixto, que si por ahí tienen oportunidad de escucharlo, es un neurofisiólogo que es mexicano y es maravilloso. ¿Por qué él habla de esto? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué hay este bajón de energía? Resulta que cuando nosotros amamos a alguien, nuestro cerebro genera oxitocina cuando lo vemos, cuando convivimos con él. Y cuando yo pierdo un ser querido, mis niveles de oxitocina se van al suelo. De ahí que yo tenga esta sensación de pérdida tan absoluta. No es, no es este, como les digo, somos un todo hechos de lo físico, de lo psicológico. Y entonces duele hasta el cuerpo, ¿no? Duele la vida. Y entender estas cosas nos han ayudado también a utilizarlas como recursos. En un momentito más les voy a decir por qué. Una vez que yo he perdido algo, necesito poner todo mi ser también para entregarme a este dolor, primero que nada. Necesito dejarme sentir porque equivocadamente nos han hecho pensar que quien se mantiene rígido va a poder superar sus pérdidas o los dolores profundos que tenga. Y es todo lo contrario. Necesito dejarme ir a este dolor y sentir lo que siento. Aunque suene rara la frase, necesito sentir lo que siento. Porque esto me provoca muchísimas cosas, cosas que no me imagino. Aunque hayamos perdido a un ser querido con anterioridad, siempre la experiencia es nueva, siempre es diferente. Y es diferente porque ocupa un espacio diferente en mi vida. Y aquí quisiera hacer como una analogía de mi vida es como un rompecabezas y sí cuando pierdo es como si tuviera que quitar una pieza. Porque la sensación al inicio sí es de absoluta pérdida. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo cuando lo viví, cuando perdí a mi padre, lo que sentí fue como si me hubieran arrancado un brazo y se lo hubieran llevado aparte, ¿no? Entonces es una sensación terrible. Afortunadamente el proceso de duelo lo que hace es que con los recuerdos, con todo lo que yo tengo de esa persona, vuelvo a llenar ese espacio. Y entonces esa ficha que aparentemente perdí, puedo volverla a colocar de otra manera. Pero puedo volver a ocupar ese espacio y lo ocupo con los recuerdos. Y esto me gustaría que se lo quedaran así, con esta esperanza. Se siente que se pierde absolutamente, pero en realidad es que con el tiempo y lo que logramos con el proceso de duelo es volver a integrarlos en nosotros. Y esto es maravilloso porque llega un punto en donde ya no necesito ir a buscarlo a ningún lado. Ya lo tengo dentro y de ahí nadie me lo quita. Habíamos, por ahí había compartido una frase que me gusta mucho, no recuerdo bien de quién es, pero me encanta. Porque dice que la muerte no nos roba a nuestros seres queridos, no los guarda en el baúl de los recuerdos. Y ahí los podemos encontrar cuando queramos. A veces la vida sí nos roba a las personas y definitivamente. Esto la primera vez que yo lo escuché me impactó porque no hay nada más cierto. La muerte nos guarda a nuestros seres queridos en el recuerdo y de ahí ya nadie nos los quita. Necesito hacer este trabajo y estas tareas de duelo para irlo volviendo a meter. Es como cuando, como si nos destaparan algo y queda ese vacío y entonces con los recuerdos yo voy volviéndolos a llenar. Y se queda ya conmigo para siempre. Ya nadie me lo va a quitar. Pero esto no es la sensación que se tiene en un inicio. Y en este momento de COVID, pues ha sido mucho más complicado. He podido acompañar a personas que han perdido justamente en este tiempo a seres queridos, no precisamente por el COVID, pero sí porque llegó el momento, porque había una enfermedad previa o hay gente también que ha tenido accidentes y no están relacionados precisamente. Pero lo que complica aquí es el momento. Y como ya veníamos cargando con una serie de pérdidas y de todas estas emociones displacenteras que nos provocó el COVID, nótese que dije displacenteras porque algo que tenemos que aprender es que las emociones no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas. Son y son para algo. Las necesito para acomodarme. Entonces, prefiero que las llamemos displacenteras porque pues no son cómodas, sin embargo, están ahí para enseñarme algo. Y pues, dando ya un poco de herramienta para esto, es que esta sensación de no poderme despedir de mi ser querido es terrible. Sin embargo, no es determinante. Esta es la esperanza que queremos compartir. Esto no es determinante para que mi duelo se haga más complejo. Si puede ser difícil en un inicio, pero hay una serie de cosas que puedo realizar para que yo pueda ir transitando mi dolor, resolviendo estas tareas con lo que hay. Lo que este COVID nos enseñó es que tenemos que ser flexibles. Y en esta flexibilidad, pues está esto. Así como hoy tenemos que hacer este tipo de reuniones por estas plataformas, pues también tenemos que flexibilizarnos ante este tipo de situaciones. Lo que es muy importante, sí, es que podamos hacer rituales. Eso es lo más importante. Poder hacer los rituales. Y lo que cambió fue la forma. No vamos a dejar de hacerlos. Eso es lo importante. No vamos a dejar de hacerlos. Solo vamos a cambiar las formas. Y para eso, pues vamos a empezar con que... ¿Qué tiene de importante un funeral? Fíjame, estoy bajando a este. Pensé que era este que te estaba subiendo. El funeral es súper importante porque lo que nos da es justamente comenzar con los rituales que me van a ayudar en un futuro. Es decir, lo primero que hago es poder... es avisar a la gente que he perdido a mi ser querido. Esto antes se hacía mucho en el periódico. Hacíamos llamadas por teléfono. Y de ahí luego la gente iba avisando a otros, ¿no? Y de repente a los funerales llega gente a la que tú no le habías avisado pero que es gente que quiere estar contigo. El hecho de poder tener este tipo de reuniones donde yo pueda juntar a todos mis afectos. Pues es muy importante porque este espacio me sirve primero que nada porque sí me enfrenta a la irreversibilidad de la muerte. Sí me hace darme cuenta que esto es algo real. Por otro lado, porque siempre estos apapachos, estas palabras lindas, estos abrazos ayudan muchísimo. Desgraciadamente en este momento pues eso es algo con lo que no vamos a contar. Sin embargo, las redes de apoyo siguen ahí y entonces vamos a tener que cambiar las formas. Igual no podré hacerlo con una presencia física pero podré hacerlo con una videollamada, con un mensaje, con otra llamada y tratando también siempre pensando que si no puedo estar ahí con toda mi persona, sí puedo hacer sentir a la persona que estoy ahí con el corazón. Y eso sí se puede diciendo las palabras que nos gustaría escuchar, lo diciendo estoy aquí para ti para cuando quieras hablar. ¿Qué importante es en un proceso de lo contar con alguien con quien podamos hablar? Y de veras hablar porque lo que yo le puedo dar al otro es justamente mi oído que permita que me repita la misma historia 100 veces porque lo que necesito es sacar, necesito expresar, necesito todo el tiempo hablar de mi ser querido. Algo que podemos hacer desde afuera es justamente regalar este espacio para que la gente pueda desahogarse. Yo desde hace tiempo estoy muy interesada en esta cuestión de educación de duelo porque si nosotros empezamos a tener esta educación de duelo antes de que las cosas no sucedan, podemos tener ya una cultura de duelo. Y cuando yo lo viva, la gente va a hacer lo mismo que yo estoy aprendiendo a hacer. Por eso me parece tan importante que podamos empezar a compartir todo esto porque necesitamos de los demás en algún momento. No solo se trata de que yo aprenda a hacerlo conmigo, también necesito dárselo a otro y necesito dármelo a mí misma. Entonces, si ustedes ven, pues es importante que podamos aprender a acompañar. Y una de las herramientas importantes pues sí es estas redes de apoyo donde alguien pueda escucharme así, donde no importa lo que yo diga, no importa si lo que estoy diciendo le parece fuera de lugar o exagerado o repita como les digo la misma historia. Lo mejor que podemos hacer por alguien es justamente estar ahí para eso. Otra de las cosas ahí es que como les decía antes, cuando cuando yo estoy sufriendo necesito de estos abrazos. En este momento de COVID sí hemos perdido eso, pero pues habrá gente con la que con la que esté conviviendo y ahí es muy importante que hagamos del abrazo también una herramienta básica de de los procesos de duelo. Les le damos poca importancia pero quiero compartirles esto porque esto ayuda muchísimo. Primero que nada, ¿cómo doy un abrazo? El abrazo tiene que ser y espero que si tienen a alguien cerca practíquenlo por favor y si me pueden compartir cómo se sintieron pero si tienen a alguien ahí abrácenlo el abrazo tiene que ser de corazón a corazón buscando que cuando yo haga esto pueda juntarme con el corazón del otro por un lado por otro lado necesito que pasen más de de 20 segundos porque a los 20 segundos yo empiezo a segregar oxitocina la oxitocina es la hormona del amor y es una hormona que además me da tranquilidad entonces hay que utilizar este recurso todos lo tenemos y todos lo podemos brindar a otros cuando en una familia estamos viviendo una pérdida dolorosa tengo un maestro maravilloso el doctor Jorge Montoya que habla y lo da como receta de hecho habla de dar un abrazo o darse abrazos entre la familia cada cuatro horas así como receta de doctor y ayuda bastante ayuda bastante porque además me ayuda también a a este sacar a veces lo que necesito es justamente algo que me pique en ese botoncito para que salga el llanto y como habíamos comentado en otra ocasión el llanto es maravilloso cuando yo me puedo sentir como no se escucha nada Marisa perdimos a Marisa a ver Marisa nos escuchas parece que se se atoró la pantalla debe ser su conexión no escuchamos nada a ver un momento de paciencia esperemos a que Marisa se reincorpore con nosotras nosotras Marisa ¿sí es por ahí? ¿sí es por ahí? ¿sí es por ahí? ¿sí es por ahí? ya le estamos escribiendo por whatsapp un minuto por favor me 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 se parece que se cayó su conexión a internet está intentando conectarse entonces un minutito si quieren ir al baño mientras o ir por un café ya se está reconectando pero si una pequeña pausita a ver Marisa oigan podrían mientras se conecta platicarnos un poquito de qué es su institución que es la primera vez que la conozco y que la veo ¿de el Instituto Irma? es la Red por la Salud somos la Red por la Salud del Centro Mexicano para la Filantropía pueden encontrarnos en redes como Red por la Salud o bueno al CEMEFI el Centro Mexicano para la Filantropía lo pueden encontrar también en la página www.cemefi.org ahora en el chat les ponemos todos los datos y Marisa es parte de IRMA una asociación que se dedica a temas de atención psicológica a mujeres que han perdido un bebé no importa de qué manera entonces Marisa es terapeuta de IRMA que bueno con mucho gusto nos se han abierto para compartir estos webinarios que ya llevamos varios desde que empezó la pandemia hemos estado conversando sobre el duelo y sobre cómo afrontar pues estos tiempos ahora ya con terremotos y pandemia como el día de hoy pero sí es la Red por la Salud a la cual pertenece el Instituto IRMA muchas gracias ya llegó Marisa qué amable muchas gracias es comercial perdónenme perdónenme pero es que no te preocupes se fue el internet aquí en su casa y este me quedé hablando no te preocupes pero ya estoy aquí ya estoy aquí les comentaba que me compartieron hace poco algo que no había leído pero me parece muy lindo Bertina nuestra compañera de IRMA lo compartió que habla de cómo veían en otras culturas hace muchos años el el llanto y resulta que que lo consideraban una comunicación bendecida porque cuando lloro hablo con honestidad y entonces cuando yo lloro con alguien pues le estoy regalando mi honestidad le estoy poniendo mi corazón ahí deberíamos tener entonces este esta actitud de agradecimiento y permitir que el llanto se dé como platicábamos en otra ocasión pues tengo muchísimas herramientas que puedo utilizar mi mi duelo va a ser el resultado de la unión de los recursos internos y de los recursos externos con los que cuente tengo que usar los dos aunque hay quien no le gusta mucho compartir siempre es lindo siempre es lindo poder tener a alguien no digo que con todos si tenemos que ser cuidadosos en ese sentido pero si es lindo tener a alguien con quien podamos expresarnos por eso los rituales de un funeral son tan importantes porque además este espacio me ayuda a poder soy como muy libre de poder hacer lo que yo quiera ir no puedo llorar fuerte puedo tener este estos desbordes y quizás quizás digo quizás porque a veces hay quien si no sea tan juzgado entonces es un espacio que me da esa libertad por lo tanto pues no tenerlos ahorita de manera presencial pues si nos nos limita un poco en ese sentido pero lo que si tendríamos que hacer pues es que es buscar formas aquí no se trata tampoco de seguir recetas ni protocolos se trata de tener un poco de creatividad que me ayude a ir resolviendo y lo digo porque habrá cosas que nos quieran imponer que 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 no le vayan bien a mi corazón por eso digo que una de las herramientas increíbles es justamente ir al corazón y preguntarle que si se siente cómodo con esto si si quiere hacer esto otro y también pues como tiene que ver con con mi forma de ser y la forma en que yo me expreso y la forma en que yo transito la vida yo les puedo comentar que una paciente que me compartió haber perdido a su madre muy al inicio de la pandemia estaba contenta porque no quería a nadie en el funeral entonces para ella esto de no tener que invitar a más gente fue maravilloso y ella se sintió muy cómoda así entonces como ven pues esto tiene que ver con cada quien hay cosas que me vienen bien hay cosas que no me vienen bien afortunadamente tenemos la posibilidad de que si hemos incinerado a nuestro ser querido podemos tenerlo con nosotros si hacer a lo mejor algún ritual pero si no lo podemos lograr entonces hacerlo en un futuro ahí sí es algo que podamos postergar cuando es entierro no porque además tengo entendido que solo están dejando entrar cinco personas cuando mucho a los cementerios entonces pues es muy vamos hay familias que son mucho más de cinco entonces también pues decidir quién va a estar quién no va a estar pues pero sí si es incinerado tenemos un poquito más de ventajas ¿no? algo que también ayuda en los funerales pues es este detalle de que hay gente que le gusta llegar y hacer las oraciones hacer los rosarios manejar cosas por ejemplo es de gran ayuda no toda la ayuda que podemos ofrecer tiene que ver con el aspecto emocional yo quiero compartirles que en el funeral de mi papá recuerdo muy bien a una muy muy querida amiga que llegó al funeral con una con dos cajas de agüitas y las empezó a repartir nadie le preguntó si más bien nadie le pidió que las llevara sin embargo yo cuando la vi llegar con eso pues me pareció un lindo detalle y a todo mundo le cayó bien esta también es una forma de abrazarte en otra ocasión vi a una persona llegar con su cafetera su café las bolsitas de azúcar esto también es abrazarte podemos hacer muchas cosas podemos ofrecer también ayuda en el sentido de a lo mejor necesitas que haga alguna diligencia o algo que tú en este momento no eres capaz de hacer y si nosotros vamos integrando esto a un comportamiento común cuando a nosotros nos suceda también lo vamos a recibir y esto ayuda muchísimo a poder como descargar un poquito tanto peso que se siente de resolver tantas situaciones ¿no? por eso es importante el funeral sin embargo sí vamos a poder hacer un ritual que ahorita más adelante les voy a compartir es como es una sugerencia como les digo no tiene que ser tal cual tienen que adaptar ustedes eso a sus creencias a lo que les nazca ser pero sí puede ayudar son ideas no son mías son de mi maestro el doctor Jorge Montoya pero me gustaron mucho y sé que a mucha gente le han servido de mucho sin embargo antes quisiera que recordáramos cuáles son los recursos internos con los que voy a contar con COVID o sin COVID y estos son lo que ya habíamos comentado la información necesito información sobre lo que es un duelo para esto es muy importante si no quieren ser acompañados por algún profesional sí podemos comprarnos libros podemos investigar temas donde yo me sienta atorado esta información siempre nos da la sensación de tener un poquito más de control sobre lo que estoy sintiendo además de que me aclara mucho cuál es el panorama que me espera o inclusive si no estoy pudiendo pasar a una siguiente etapa pues igual y me puede desatorar por ahí entonces pues primero que nada es la información y vuelvo a lo mismo es esta educación en duelo que necesitamos para transitar no sólo esto sino cualquier tipo de pérdida todo ayuda necesito voluntad ¿por qué? porque necesito tener no sólo las ganas de salir sino que tengo que hacer movimientos para salir necesito respetar mucho la libertad que tengo para hacer lo que yo necesite hacer y para tomar una postura ante esto que me sucede recordemos esta frase de Víctor Frank que dice que yo puedo perderlo todo menos la última de las libertades del ser humano que es la de adoptar una postura ante las cosas que estoy viviendo y esto ayuda muchísimo y lo quiero poner como ejemplo en un caso donde lo importante que es la forma en que yo interprete las cosas y la postura que tengan ante esto porque una paciente que murió su hijo vamos a poner dos escenarios su hijo tiene un accidente y cuando ella llega al accidente él todavía está vivo alcanza a abrazarlo a tenerlo en su regazo y el hijo muere en sus brazos hay dos posturas o por qué por qué tuve que vivir la muerte de mi hijo así o la que ella tuvo que para mí fue una gran maestra de decir le agradezco a la vida me haya permitido no sólo traerlo al mundo sino despedirlo en mis brazos como ven son dos posturas muy diferentes que no se llega a ese momento tan fácil necesito trabajar y necesito poner todos mis recursos ahí para poderlo para poder llegar a este a esta postura pero ayuda mucho ayuda mucho pensar que que no soy no es lo que me suceda sino cómo me lo platico también y cómo lo vivo otra de las herramientas importantes es justamente poner límites a los de afuera límites en el sentido de que nadie puede venir a mí a decirme cómo lo voy a vivir ni cómo me debo de sentir ni cuándo ya es tiempo de que esto haya pasado usando estas frases como todavía sigues así ya hace mucho que se fue cosas así que en lugar de ayudar a a la persona pues las las hacen sentir muy mal tengo una lista por ahí que ahorita les voy a compartir de frases que debemos evitar pero no quiero adelantarme con esto de los recursos internos necesito comunicación esto es súper importante necesito la comunicación no tiene que ver sólo con hablar con el otro también tiene que ver cómo hablo conmigo y en dónde pongo todo esto que quiero decir para esto es muy importante que podamos utilizar el diario de duelo donde puedo ir registrando lo que estoy sintiendo donde puedo ir poniendo mis aprendizajes donde puedo ir poniendo agradecimientos todo lo que vaya sucediendo lo puedo ir registrando y esta es una herramienta maravillosa porque en primer lugar queda todo registrado que esto es en un momento más adelante puede ser muy muy valioso porque me voy dando cuenta también de los avances que puedo ir teniendo día con día y porque además en una nueva pérdida puedo recorrer a él para para ayudarme también y recordar qué fue lo que hice para poder transitar esa pérdida entonces este es un recurso muy importante porque puedo escribir cartas a mi ser querido donde le agradezca lo que lo que pude tener de él lo que aprendí de él puedo hacer cartas inclusive de si por ahí quedó algo atorado algún enojo alguna culpa que sienta en fin cosas pendientes las puedo escribir ahí ustedes no saben la herramienta tan maravillosa que es poder poner en palabras todo lo que siento porque además me estructura mucho el pensamiento me estructura el pensamiento lo dejo ahí registrado y puedo evaluarlo más tarde además de que me permite sacar todo lo que hay adentro necesito también ayudarme con el no juicio lo que hablábamos de suspender el juicio al menos por momentos en donde pueda dejarme sentir lo que siento sin estarme regañando porque esto es demasiado porque no deberías de estar así ya deberías de haberlo superado no hay que dejar que el dolor haga su propio trabajo esto es muy importante no puedo evitarlo si yo perdí a alguien no va a ser fácil que me pueda instalar nuevamente en la vida con la alegría que tenía antes pero lo que sí es importante es que trabaje en él porque no puede ser que haya dos muertos y un ataúd yo necesito seguir en la vida haciendo mi proceso sí pero aceptando que mi ser querido no quiere quiere de mí ni la tristeza ni la frustración ni la falta de esperanza quiere de mí mi bienestar mi alegría y mi vuelta a la vida y la mejor manera de honrar a un ser querido es justamente haciendo estas tareas de duelo que necesito para ir aceptando mi pérdida para finalmente volver a la vida lo mejor que puedo hacer por él es volver a vivir entonces hay que echarle ganas a este a estos procesos echarle ganas no en este sentido de de ponerle toda la fuerza sino de de dejarme fluir de entender que va a ser un proceso que no voy a superarlo de manera inmediata pero que sí lo voy a superar necesitamos tener esta esperanza porque quienes han vivido este tipo de pérdidas saben que no miento cuando digo que hay una sensación de que el dolor se va a quedar ahí para siempre y esto da mucho miedo y entonces debo tener esta esperanza de que las cosas van a pasar pero no van a pasar solo por el tiempo van a pasar porque voy a estar trabajando en esto necesito también darme un poco le llamamos las tres D's que son diversión descanso y disfrute quitémonos esta idea de que el hecho de sentirnos feliz por algo en un momento donde estoy atravesando por un duelo es faltarle a mi ser querido les vuelvo a repetir lo que un ser querido quiere de nosotros es la alegría y es tu bienestar entonces el que tú salgas un poquito de este dolor y te puedas distraer tantito con una plática diferente con leyendo un libro no se trata de evadir porque eso sería otra cosa estoy hablando solo de un momento de distracción que me permita volver a agarrar fuerza hace mucho tiempo que adopté estas palabras que me acomodan muy bien porque porque se puede hacer aunque estemos en una pérdida muy dolorosa que es el de estar feliz triste puedo estar en el mismo momento feliz por porque otra cosa sucedió y triste porque he perdido a mi familiar pero puedo en el mismo momento hacer las dos cosas y de repente tenemos esta cultura donde alguien que ha perdido un ser querido no debe moverse no debe quitarse el el luto que afortunadamente eso ha ido cambiando si hemos ido haciendo un poco más de cultura en este sentido yo recuerdo mi mamá me platicaba que antes las las viudas se quedaban hasta siete años vestidas de negro y con sus este como unas mascadas que se ponían en la cabeza no iban a ningún lado estaban realmente de luto ¿no? y entonces pues volvemos a lo mismo si nosotros fuéramos los que nos despidiéramos no nos gustaría que nuestros seres queridos estuvieran así ¿no? que murieran con nosotros hay por ahí un libro que les recomiendo ahorita les doy bien el autor pero dice no te mueras con tus muertos y esto es bien importante está bien hacer un proceso está bien llorar lo que necesite llorar está bien estar triste pero esto tiene que pasar yo tengo que volver a la vida no puedo hacer un duelo eterno por eso es importante que pongamos todas nuestras herramientas a trabajar en el momento que lo tenga que hacer para que esto se resuelva y yo pueda continuar el problema de no hacerlo es que esto se va juntando y se va haciendo una bola de nieve y cuando vuelvo a tener una pérdida entonces se siente todavía más fuerte que es un poco lo que está pasando ahora ¿no? veníamos con una serie de pérdidas y si dentro de estas pérdidas todavía perdemos a un ser querido esto se hace muy pesado además porque en este momento justo en este momento hay mucho desgaste ya ya estamos muy desgastados de venir luchando contra todo lo que esto nos ha provocado todas estas emociones este miedo la irritabilidad este los enojos todo esto venía siendo ya una pérdida fuerte y ahora resulta que que hay quien ha perdido a un ser querido pues se siente realmente devastado porque es demasiado y con él a eso todavía le sumamos lo de el hecho de no poder hacer estos funerales donde voy a recibir esta contención de la gente que me quiere pues entonces sí se complica un poquito ¿no? y de otra manera que podemos ayudarnos también ya es en lo físico pues tiene que ver con que sí tengo que estar consciente de que aunque no me entre nada porque también lo he sentido este nudo que se siente en la garganta donde no sale ni entra nada si necesito intentar al menos comer lo mejor posible tomar agua moverme hacer un poco de ejercicio dice el doctor Montoya que cuando tenemos una pérdida tan significativa nuestro cuerpo empieza a generar toxinas él le llama cortisol esto hace que nuestros niveles estén muy bajos y lo que necesitamos es movimiento en este momento pues también tenemos esa complicación de que no por estar en casa no podemos hacer mucho ejercicio pero algo se podrá hacer aunque sea alrededor de la mesa pero sí podemos intentar al menos hacer este movimiento hay un recurso que que parece también muy simple pero que ayuda que tiene que ver con que cuando nosotros tenemos un dolor muy profundo como somos seres integrales y nos duele todo nos duele la vida hacemos mucho estos movimientos de de contracción ¿no? como de este de esta posición fetal que nos hace hacernos chiquitos esta postura dicen que no ayuda porque la energía puede partir de aquí justamente del esófago y entonces cuando nosotros hacemos esto inhibimos esa energía que sale a todo el cuerpo entonces necesitamos cuando lo recordemos porque también es bueno dejarnos caer un poco pero cuando lo recordemos necesitemos salirnos un poco de ahí volver a hacer esto y ponernos así otra de las cosas que hacemos es la mirada para abajo necesitamos mirar para arriba mirar al cielo aunque nos cueste trabajo y lo hagamos sin ganas pero ténganlo por ahí guardado y utilicenlo como herramienta es maravilloso porque cuando yo miro para abajo jamás en el suelo voy a encontrar esperanza jamás y hagan la prueba ahorita aunque no estén viviendo algo doloroso ustedes miren para abajo y todo se me va al suelo necesito mirar para arriba para encontrar al menos un poco de esperanza sino las certezas la esperanza que eso sí es muy muy importante otra cosa importante es que quien tenga alguna creencia religión pues hay que hacer oración hay que hacer los rezos correspondientes todo lo que necesiten si ustedes se fijan no tenemos que ir a comprar a ningún lado los recursos los tenemos solo que a veces no lo sabemos no los hemos identificado y es muy importante por eso queremos compartir esto porque es muy importante que cuando lo estemos viviendo podamos ir a esta cajita de herramientas y sacar lo que necesitemos para para poder al menos estar y sentirnos un poquito mejor algo importante también es comer cosas ricas al cuerpo le gusta sentir ese placer y entonces ayudémoslo un poco recuerden que como este dolor es general es un dolor total porque nos duele todo necesitamos ayudarle al cuerpo también a sostenernos entonces es importante que le demos lo que necesita para que tenga la energía que necesita para poder ir resolviendo estas tareas que vamos a tener que realizar como último punto quisiera compartirles ya no sé Aida si pudiéramos poner una presentación que hicimos de de cómo realizar el funeral sí a ver permíteme un segundito Marisa a ver permítanme por favor a ver no sé si aquí se ve bueno si no se los voy platicando pero yo creo que sí lo ven ¿no? sí se ve ah ok perfecto bueno primero que nada como decíamos tengo que ser flexible y las cosas cambiaron no puedo hacer este evento de manera presencial al menos en este momento pero sí puedo organizar con estas plataformas que hoy han sido tan valiosas algo que sí tendremos que agradecer es que esta pandemia haya sucedido en este momento donde contamos con estos recursos porque ha sido maravilloso poder comunicarnos de esta manera y poder resolver tantas cosas con esto y esta es una de ellas primero que nada vamos a hacer una invitación a los familiares y amigos a los que ustedes quieran con los que ustedes quieran compartir el momento se dice se establece una hora y se establece la plataforma quien va a dirigir esto necesita organizarse primero para una vez que haga la invitación pueda dar todos los detalles necesitamos pedirle a los que van a ser invitados que nos hagan una cartita una frase algo que puedan agradecer a nuestro ser querido y la van a leer hasta la ceremonia solo necesitamos pedirles que la tengan lista antes de iniciar la reunión y entonces se puede hacer recordemos que lo que me va a ir sanando son este tipo de rituales donde sean tan simbólicos que me vayan dando un poquito de paz esto que les voy a compartir es como un machote pero como les dije anteriormente cada quien debe de ajustarlo a sus creencias a sus necesidades a sus gustos y dice así dice hoy y ponemos la fecha siendo tal hora en presencia de los familiares si quieren decir los nombres de los de los familiares amigos que estén presentes nos hemos reunido en unión de decimos el nombre del fallecido quien ha muerto el día tal a consecuencia de tal cosa para realizar la labor que nos corresponde como seres que viviremos en el plano físico y terrenal del cual ha partido ya que nuestros corazones palabras y pensamientos les sirvan de guía en la etapa que transcurre hoy necesitamos también tener quien vaya a ser el que invite a la reunión necesita una mesa el dispositivo que vaya a utilizar acomodado de una manera este que que se vea todo lo que vamos a poner ahí estas son sugerencias vuelvo a repetir pueden poner más cosas o quitarlas los las cosas que se necesitan pues es la mesa necesitamos poner flores lindas necesitamos dos velas necesitamos copas con agua el agua es importante que sea fría porque esto baja mucho el estrés necesitamos por supuesto la foto de nuestro ser querido necesitamos la computadora o el dispositivo que quieran utilizar necesitamos ya en el en el momento de la ceremonia hacer una una meditación necesitamos también una carta de elogio esta es una carta donde pues se habla un poco de la biografía de nuestro ser querido y detalles que pues que sean como muy de él ¿no? esto es esto es importante porque cuando yo escucho hablar de mi ser querido lo recupero y no solo lo recupero sino que lo traigo a la vida de nuevo entonces es una manera hermosa de honrarlos y en ya en el en la ceremonia pues vamos a leer estas cartas de despedida y de agradecimiento cada quien puede leer la suya va a haber muchas lágrimas sí pero para esto es para lo que necesitamos el el ritual y algo indispensable que no está ahí en la lista pero que es indispensable que es este auxiliar cardiovascular que es el clínex nos va a ayudar bastante tenerlo ahí siempre ayuda a a darnos permiso de que fluya el llanto no pasa nada al contrario es muy sanador y entonces podemos hacer esto aquí ya podemos incluir lo que ustedes se imaginen se pueden compartir o comer cosas que le gustaban a nuestro ser querido no sé escuchar la música alguna canción que a él le gustaba y para esto también les voy a a compartir que eh otra cosa que podemos hacer es en un grupo de watts durante una semana ponemos este grupo ingresamos a todos los que los que estén pues ahora sí que de duelo y les vamos a pedir que durante una semana nos compartan si quieren hacerlo por por días o eh con la libertad pero nos pueden compartir fotos de nuestro ser querido alguna canción que ustedes sepan que que le gustaba mucho a nuestro ser querido o que nos recuerde algo eh los platillos favoritos cosas que tengan que ver con él porque vuelva lo mismo esto nos hace recuperarlos nos hace volverlos a traer a la vida y esto que se escucha mucho de que nuestro ser querido muere cuando se le olvida es absolutamente real entonces mientras más lo traigamos a la a la vida pues más constante estará con nosotros y tener su foto ahí pues también es muy importante por eso porque sentimos que lo tenemos que no y que no lo hemos perdido en realidad yo sí creo que no se pierden en lo absoluto perdemos la relación física pero no la espiritual que que ahora vamos a aprender a tener porque los vamos recuperando con el tiempo cuando nos vamos dando cuenta lo que han dejado nosotros lo que hemos aprendido esto esto va llenando este vacío que quedó y lo que es importante es que no nos no nos no nos despeguemos ¿no? como familia como amistades necesitamos esta contención que no solo es del momento del funeral esto yo siempre lo he dicho es muy lindo contar con gente en el momento del funeral pero es más lindo contar con ella después porque esto es muy común lo que hacemos es ir al funeral y sentimos como que ya ya cumplimos y en realidad podemos hacer mucho después que es con lo con lo que podemos ofrecer que es nuestro oído o inclusive nuestra ayuda en este momento no es posible pero si en algún momento podemos hacerlo podemos ir y decirle al ser que está dolido oye necesitas que vaya y haga el superportillo que haga algunos pagos de banco de servicios o inclusive llevarles comida o ayudarles en el aseo de la casa o sea es que en realidad si somos verdaderamente solidarios podemos hacer muchísimas cosas por la gente por las personas que están en vuelo y una de las cosas que podemos hacer pues también es evitar este tipo de frases que son terribles y que las comparto no porque no parece que se perdió de nuevo Marisa no ya estoy aquí perdón este sí sí me salí pero ya supe cómo entrar rápido este estas frases que les comparto no son porque yo lo considere es cosa que son cosas que las personas me han compartido entonces pues las pongo aquí justo para que podamos ir juntos haciendo esta cultura de duelo para que podamos acompañar de una manera diferente y por ejemplo esta que la he escuchado yo personalmente me la han dicho a mí de llegar con las personas y decirle tienes que ser fuerte esta es una imposición terrible terrible porque hasta las personas se quedan así rígidas ¿no? perdón pero cuando algo nos duele es cuando menos fuertes tenemos que ser se supone que para eso están los otros para sostenerme mientras yo puedo reanudar mi camino entonces por favor esa anuladísima esta otra que dice era la voluntad de Dios tampoco cae bien porque entonces uno piensa que Dios está en contra de nosotros y tampoco es así son circunstancias es la vida son cosas que suceden no es que nadie me lo lo desee para mí entonces esa tampoco ya está en el cielo tampoco me sirve de mucho porque yo no lo quería en el cielo yo lo quería aquí conmigo tampoco ayuda esta del tiempo cura todo también espantosa porque porque aparte no es verdad el tiempo por sí solo no cura el que me cura soy yo mismo haciendo mis tareas de duelo pero con el tiempo nada más no se logra a veces lo que hago es complicarlo más si lo dejo así terrible también está no pienses más en eso pues cómo no voy a pensar en eso si lo único que tengo en la cabeza es a mi ser querido no me pueden pedir eso esto de repente parece que es más para el otro que para el que está dolido aprendamos a respetar el dolor del otro y a dejar que este fluya si no soy capaz de aceptarlo pues algo tengo que trabajar en mí acuérdense que el dolor es personal por más que yo quiera lo más que puedo hacer es acompañar pero no puedo cargar ese dolor entonces también siéntanse libres porque no les van a poner el dolor encima acepten cuando alguien lo tiene o esta también de que no te vean débil no esta esta no me gusta nada nada porque la he escuchado mucho en padres que se mantienen con esta dureza con esta rigidez que valoran mucho pero que la verdad es que no sirve de gran cosa porque no vaya a ser que mis hijos se den cuenta que soy débil enseñamos mucho más mostrándonos vulnerables que haciéndonos los fuertes porque en realidad ni siquiera estamos así es mucho y es además es mucho más nos trae mucho más relajación podernos expresar y decir pues si estoy triste si estoy triste pues no perdí cualquier cosa porque esta es otra cosa no decirle a un hijo que yo que estás triste porque perdiste a tu padre perdiste a tu madre es decir los papás no importan no pasa nada si alguien muere yo puedo seguir con la vida y eso pues no es así realmente nos sentimos devastados y aunque si tenemos que ayudar a que aprendan a utilizar sus herramientas eso es algo muy distinto a valorar tanto la idea de que mientras más fuerte y más rígido permanezca es mejor y más rápido voy a poder transitar lo que estoy viviendo entonces también hay acciones que no aportan ¿no? como es este hecho de frenar que que surja la lágrima que mejor me voy para allá para que no me vean llorar si bien es cierto que tengo que cuidar los lugares en donde yo pueda expresarme lo que no está bien es que yo me esté frenando todo el tiempo si necesito tener espacios donde pueda desahogarme y donde pueda compartir con mi gente el dolor que estoy sintiendo algo que es muy muy duro y que también he visto mucho es esta cuestión de que en los velorios de repente la gente que está muy dolida tiene conductas muy intensas donde se desbordan muchísimo y lo primero que la gente dice es seguro siente culpa de esto seguro son los remordimientos seguro algo le quedó a deber no juzguemos tan duro muchas veces o la mayor parte de las veces tiene que ver con que es mi forma de expresar es mi temperamento y es lo que necesito hacer gritar tirarme al suelo hacer mi berrinche eso es lo que necesito no seamos tan duros para para juzgar otra idea muy equivocada es creer que una mujer embarazada no debe de llorar porque le va a transmitir al bebé este estrés déjenme decirles que se quedan más estresadas si no se les permite expresar su dolor al bebé le pasa no le va a pasar nada si 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 yo pongo afuera todo esto que estoy sintiendo y si lo puede estresar el hecho de que yo me me contenga de lo que estoy viviendo idea también muy equivocada pensar que que llorar es hacer que que el difunto no pueda irse libremente o que no va a descansar porque yo estoy llorando mi ser querido ya está más allá del bien y del mal la que necesita o el que necesita del llanto soy yo entonces tengo que permitirme eso o pensar que las personas que no lloran es porque no amaban a su ser querido esto tampoco es real es que también son formas de expresar hay gente que no no puede expresarse así y esto ni siquiera podríamos decir que es malo hay gente que su forma de expresarlo o de desahogarlo es diferente también por ahí no no juzguemos eso pensar que ir al panteón es malo mala idea también cada quien encuentra su forma de desahogar hay gente que le gusta ir y se siente mejor si te sientes mal pues entonces si no vayas pero si si esto te hace bien pues háganlo si si es importante para ti tener las cosas de tu ser querido un tiempo pues también ténganlas en esta experiencia de Irma hay pacientes que me han contado que llegan del hospital y ya todas las cosas del bebé se las escondieron se las llevaron a otra casa las guardaron no saben el impacto tan fuerte que es llegar y no encontrarlo aunque en este sentido también quien no las quiere ver puede decirlo en este momento no puedo aceptar estas cosas y si se pueden guardar y llevar a un lugar donde yo no las pueda ver pero no es una regla y tampoco lo debo hacer pensando que eso es lo que el otro necesita preguntemos que necesitan y ayudemos con eso pero no haciendo cosas que yo crea que que van a ayudar animar a las personas que están en duelo a moverse y a vente ya te voy a invitar acá te voy a llevar allá vamos a hacer esto con la intención de que de que no le duela tampoco es una buena idea si no estamos para eso no estamos para eso entonces tengamos este respeto ¿no? de este es un principio de de duelo que es respetar lo que el otro quiere y cómo lo quiere y finalmente lo que sí nos va a aportar pues es justo no juzgar dejar que se expresen como ellos quieran tener reuniones con la familia si en este momento de de aislamiento no podemos juntarnos con la familia podemos nuevamente hacer reuniones por Zoom videollamadas donde podamos hablar si bien de nuestro ser querido o de alguna otra cosa pero podemos seguir haciendo estas reuniones donde yo pueda encontrar esta contención que necesito pensar que hacer cosas que me lo recuerden es malo tampoco es bueno ¿eh? ayuda muchísimo poder escuchar la música que le gustaba hacerle este homenaje de y quizás de cocinar lo que le gustaba de ver fotos ver videos todo esto ayuda sí es verdad que nos va a desbordar un poco pero donde está la herramienta es justo en saber en dónde lo podemos hacer y con quién buscar estos espacios se puede uno tendrá que seguir siendo vital en ciertas áreas de la vida pero podrá tener sus espacios para poder desahogar este dolor y entrar y salir como yo lo vaya necesitando y pues como ven mucho de esto tiene que ver con la creatividad con preguntar también a los seres queridos a la familia cómo les gustaría hacer estos rituales qué podríamos incluir lo que sí no quisiera olvidar es que antes se usaba mucho que se les hicieran cartas y se aventaran al cielo con globos por favor eso ya no lo hagamos porque esos globos después terminan en en el mar o en ensuciando nuestro planeta tierra es muy lindo el ritual es muy lindo porque pues ver lo que se va hacia el cielo agarrar el globo y hacer esto es un poco soltar el ritual es lindo pero pues la verdad es que sí afectamos nuestro planeta entonces busquemos otras formas no la incluí porque me parece que si estamos en las casas o en un departamento no es nada este nada bueno para la salud pero el doctor Monto ya habla de un recipiente donde se queman las cartas como una manera de soltar si no lo quieren hacer en casa pues a mí sí se me hace medio complicado pero si podemos hacerlo en en un área este abierta también ayuda contamina también un poco sin lo de los globos yo sí les pediría que dejemos de utilizar ese ese ritual porque sí nos nos lastima mucho y pues finalmente para para cerrar estoy abierta a a los este a las preguntas que quieran hacerme si quisiera compartirles una este una es un pensamiento que me encanta porque algo que nos deja la muerte el aprendizaje que nos deja la muerte de cualquier ser querido si es que tenemos que aprovechar la vida siempre nos quedamos como y hubiera hecho esto y hubiera hecho el otro hagámoslo antes de que esto suceda tomemos conciencia de que la muerte es algo absolutamente inevitable que en algún momento nos va a llegar que en algún momento tendremos que despedir a la gente que más amamos tratemos de hacer que este tiempo que nos queda con de vida no solo a nosotros sino a nuestros seres queridos sea intenso digamos lo que tengamos que decir vayamos saldando facturas todos los días para que cuando esto pase nos quedemos con aunque sea con un poquito más de de tranquilidad porque el proceso de cualquier manera voy a tener que que hacerlo y voy a tener que volver a adecuar mi vida a esto porque esto deja un vacío fuerte y nos desubica nos a veces perdemos el sentido nuestra realidad cambia absolutamente y tenemos que hacer nuestras tareas para para volver a la vida pero me encanta me encanta esta frase y espero que podamos hacerla porque dice la vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar con un cuerpo bonito y bien conservado sino más bien derrapando de lado entre una nube de humo completamente desgastados y destrozados para gritar fuerte uff vaya viajecito y pues con esto yo siento si alguien quiere hacerme algún comentario alguna pregunta muchísimas gracias marisa bueno apuntamos algunas preguntas que nos hicieron durante la charla en el chat y por ejemplo gloria pérez preguntó quién es el autor del libro que recomendaste gracias y almadelia también nos comenta qué libros recomiendas para acompañar en el proceso de duelo bueno hay muchos libros pero a mí mi favorito ha sido este de Jorge Bucay porque es muy claro utilizo un lenguaje muy claro y es muy asertivo en las cosas como las dice se llama el camino de las lágrimas es de Jorge Bucay y si pueden después de ese leer el camino de la felicidad pues es es bastante este muy bueno porque nos deja como estas dos partes porque esto es la vida no es es la felicidad y es la tristeza entonces si pueden leerlos los dos se los recomiendo muchísimo gracias Marisa Rosy Montes nos pregunta la carta de cómo quiero el funeral será como el consentimiento anticipado dejarlo ante notario no sé siguiente notario pero algo que sí les sugiero que esto también sería maravilloso que lo pudiéramos hacer todos ya es como sí expresar nuestro deseo de cómo queremos que se dé este funeral porque en mi experiencia acompañando familias completas veo que hay muchas discrepancias entre si se si se entierra o se incinera si se viste con tal ropa cosas así sería maravilloso que pudiéramos dejarlo ya este por anticipado porque nos quitaría muchísimo estrés a los que nos quedamos entendiendo que en esos momentos hay tanta este tanto movimiento de emociones que que a veces no no somos muy amables entonces sería de mucha ayuda que pudiéramos tener por anticipado qué es lo que lo que la persona quería ¿no? De acuerdo también Pamela Peredo nos pregunta ¿a cuánto tiempo recomiendas hacer el grupo de WhatsApp para que amigos y familiares puedan poner fotos música recuerdos etcétera? De inmediato de inmediato porque esto sobre todo en este momento porque como no estamos teniendo esta contención de lo social de todas mis amistades y de la familia que está lejos es una manera de estar juntos es una manera de compartir yo no lo pongo más allá de una semana porque llega un momento en que este se pues como sé que se intoxica ¿no? un poco y se va perdiendo esta sensibilidad entonces sí yo recomiendo que se dé un lapso de una semana y además que sí lo explique es muy claro para que también pues lo que vayan a compartir lo compartan en ese momento claro muchas gracias Maribel Botello nos dice excelente muchas gracias mi mamá falleció hace dos meses y esta charla me ha servido porfa ¿cómo hacer para aprender a vivir con el dolor? igual mis hermanas están con ataques de ansiedad y depresión claro es que recordemos que que no es un proceso fácil y que tampoco hay que asustarnos tanto la tristeza es un sentimiento normal en un proceso de duelo dos meses es muy poco tiempo para para querer sentir algo diferente lo que sí podemos hacer es estarnos como vigilando porque también es cierto que la depresión puede puede dar después de una pérdida muy dolorosa y que no estoy pudiendo resolverlo si es posible que nos lleve a un cuadro de depresión entonces pues nada más estar ahí pendientes pero algo que es importante es no no asustarnos tampoco o sea la tristeza es lo que toca es es lo que se sienten como deben de sentirse no puede sentir otra cosa después de haber perdido algo tan significativo dos meses es poco tiempo y y como decía anteriormente con las pérdidas que ya veníamos teniendo que se a esto le llamamos pérdidas concurrentes porque están concurriendo mientras yo estoy viviendo otra cosa este pues sí hacen que esta sensación de pérdida sea todavía mayor pero es fluir un poco con eso algo que les recomiendo mucho que también es muy sanador este aquí con esta en este ritual de despedida pero si no hay este ritual de todos modos háganlo porque es maravilloso resulta que nosotros tenemos seres queridos muertos pero necesitamos tener ancestros como los hacemos ancestros haciendo su biografía y entonces podemos empezar a escribir la biografía de nuestro ser querido y esto nos va a ir sanando muchísimo porque además nos vuelvo a insistir por eso es tan importante este tipo de rituales los traemos a la vida de nuevo y lo que es mejor los familiares que estén abajo de nosotros que no los hayan conocido en algún momento podrán recurrir a esta biografía para saber quién era mi abuelo mi bisabuelo mi papá mi mamá mi hermano entonces es muy útil esta biografía que se puede hacer además a nivel familiar no nada más una persona todos pueden cooperar para agregarle cosas escribir ahí anécdotas que tengan que les hayan marcado la vida con este ser eso ayuda muchísimo mientras más nos acompañemos en el proceso pues mejor nos iremos sintiendo si bien es cierto que tengo que usar mis recursos internos el recurso externo de la familia de los amigos de mi religión ayuda muchísimo hay que agarrarnos de todo lo que podamos gracias Marisa también Silia Mariana nos comenta gracias Marisa reconozco tu labor humanidad y carisma al compartirnos tu conocimiento en consulta últimamente soy psico oncóloga y tanatóloga he tenido nuevos retos mayores casos de ansiedad así como dificultades al momento de fallecer un familiar por temas de COVID sin embargo tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y realizar las tareas del duelo tal como mencionaste un fuerte abrazo Adriana también agradece y Lourdes pregunta ¿qué palabras se utilizan para dar un pésame? pues mira yo soy de la firme idea que a veces las palabras están de más desgraciadamente ahorita no podemos darnos este abrazo de de contención donde yo con mi corazón te pueda expresar todo lo que siento y lo que me duele verte en esta situación sin embargo ahorita sí tendremos que buscar ir al corazón antes de decir cualquier cosa vayan a su corazón y dejen que él sea el que hable porque estas frases que ya se utilizan tan comúnmente como la de lo siento mucho pues también he escuchado gente decir ¿por qué me dicen eso? porque no es cierto al menos no como yo como yo lo estoy sintiendo entonces hay que hay que buscar cosas que sí vengan del corazón pero tratemos de no usar esto que ya se ha venido haciendo como de cultura ¿no? lo siento mucho yo y yo les comparto cuando murió mi papá y la gente me decía siento mucho tu pérdida yo sentía que me volvía loca porque la palabra pérdida no la soportaba y me la dijeron infinidad de veces resulta que que el hecho de sentir que perdía era lo que me estaba lastimando pero lo descubrí con los días cuando fui viendo que no lo había perdido del todo que yo lo traía puesto en mí pero hay palabras que sí no caen muy bien quizás mejor decir estoy aquí para ti estoy para lo que necesites más por ese lado de no no hablar de de lo que tú sientes sino de de lo que yo puedo hacer por ti muchas gracias nos pregunta también Amanda Romar algún curso o diplomado que recomienden sobre tanatología me encanta tu pregunta porque justamente en el instituto Irma con esta necesidad que hemos detectado y no de últimamente tengo que decirlo no es de no fue a raíz de a raíz de COVID lo veníamos comentando pero lo estamos ya tratando de concretar es que nos interesa mucho dar educación en vuelo cuando pasamos por estas cosas nos damos cuenta que nos falta mucha información que nos falta mucho aprendizaje sobre cómo podemos transitar nuestros 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 duelos entonces estamos preparando un curso justamente de lo que tú hablas que en breve les estaremos compartiendo excelente excelente noticia bueno María de los Ángeles muchas gracias por la sugerencia buena charla Laura Ciprés también excelente conferencia mil gracias tocaste mi corazón Maribel Botello muchas gracias maravilloso y Pamela Peredo nos pregunta ¿cómo puedo manejar los miedos? perdí a mi mami hace un mes y todo me da miedo más con lo que se está viviendo hoy en día en el mundo y eso que mi mamá se fue de un momento al otro y no por COVID no pero pues es que rompe tu realidad rompe tu tu este tu continuidad y esto siempre nos da miedo sentir miedo después de perder a un ser querido es algo también normal porque nos enfrenta a cosas nuevas y hace un momento hablaba de que el proceso se hace complejo cuando la persona ocupaba un espacio en mi vida muy grande o muy este pues determinante ¿no? para muchas cosas entonces no te podría resolver la duda así de inmediato porque necesitamos revisar profundamente qué es exactamente lo que te está dando miedo porque además de todo no eres la única que tiene miedo no sólo por lo de tu mami sino que el miedo que estamos sintiendo todos a la incertidumbre a lo que nos espera en un futuro a cómo van a terminar las cosas cómo vamos que esto va aumentando aumentando pues nos tiene a todos en un en un estado de miedo entonces lo que sí te podría sugerir pues es un acompañamiento donde se pueda revisar esto porque a lo mejor un miedo está encima del otro y esto no se no se puede resolver así necesitas hacer un proceso yo te invitaría a que lo pudieras hacer porque si es importante esa sensación de sentirlo todo el tiempo pues no es agradable pero se puede resolver eso sí te lo puedo decir muchas gracias bueno de casa de la sala excelente conferencia de mucha ayuda muchas gracias paula iturbide dice que es una muy buena recomendación rosy montes muchas gracias muy valioso el material para los rituales manuela dice muchas gracias rocio también muchas gracias por tus consejos aprendí mucho rosy montes nos comentan algunas funerarias tienen su maestro de ceremonias saracobela comenta hola es un poco como los miedos yo perdí a mi pareja hace un mes y tengo mucho enojo muchísimo todo me molesta lourdes nos comenta gracias por tu conocimiento tiempo y para compartir con nosotros tocaste mis sentimientos y reflexión y Ana Hernández nos dice también gracias por compartir tu conocimiento bendiciones muchas gracias muchas gracias a todos por mantenerse aquí por poner su interés en lo que queremos compartir creo que que no podemos quedarnos con esto esto que hemos aprendido porque finalmente aunque nuestra experiencia es específicamente en la pérdida gestacional pues los duelos tienen cosas muy parecidas y eso es lo que hoy nos permite poder compartir a nivel general información que les ayude para para poder estar en estos momentos tan complicados de de además de todo haber perdido a un ser querido hay una situación que también nos sucede ustedes seguramente han visto a un bebé cuando le hacemos este juego de ahorita estoy y ahorita no estoy y el bebé se angustia esto mismo sentimos nosotros nos pasa cuando muere alguien porque esto de repente ya no está es esa sensación se le llama angustia de separación en este momento cuando en el hospital no podemos estar los funerales son así tan pequeños tengo entendido que si de repente hay hay este velatorios donde se puede estar pero te dan dos horas tres horas a veces una sola persona este entonces esto pues sí complica pero esta angustia que se siente también es normal tenemos que ir este pues sanándola pero no no se asusten tampoco lo que pasa es que es un impacto terrible como inicié diciendo es de las experiencias más estresantes y devastadoras que puede vivir un ser humano perder a alguien a quien ama gracias Marisa y tenemos dos preguntas más Lau Rosales nos pregunta ¿recomiendas algún ritual para equipos de trabajo que pierden algún miembro? lo pregunto porque la relación laboral es un tanto distinta a la familiar sí pero finalmente cuando cuando hay situaciones de muerte nos conectamos ¿no? como que los corazones están muy sensibles quizás no con tanta intensidad pero sí podemos hacer rituales igualmente de cartas de agradecimiento a la persona que se ha ido es una forma de reconocer su vida de celebrar su vida porque además sí quiero quiero decirles esto los funerales deberían de ser una celebración de vida no de muerte deberíamos de celebrar más que nada la vida del que se está yendo ok muchas gracias y bueno finalmente Brenda Sandoval nos pregunta ¿de qué manera puedo apoyar a mi esposo en la pérdida de sus dos perdón de sus papás en menos de 15 días? no pues es una es una situación terrible es demasiado dolor sobre todo porque cuando son los dos hay una sensación de orfandad muy muy este muy complicada ¿no? aunque seamos adultos perderlos a los dos es terrible pero lo que puedes hacer es acompañarlo en esto dando la información invitándolo a que lea sobre duelos invitándolo también a que quizás tome alguna ayuda es que perderlos a los dos sí es muy muy complicado y sí te lo hace vamos hablamos de un COVID hablamos de la pérdida de un padre y luego del otro pues sí son son duelos bastante intensos ¿no? que sí pueden ser muy complejos pero que hay manera de resolver y una de estas es como decíamos necesitamos información comunicación conversación y en esto sí tú puedes hacer mucho ¿no? este acompañarlo en esto ofreciéndole la ayuda y permitiéndole también que exprese lo que tenga que expresar y darle su tiempo para transitar esto pero hacerlo acompañado siempre es mejor recordemos esto de que una alegría compartida se multiplica y una aflicción compartida disminuye entonces estemos ahí invitemos a los que lo rodean para que lo apapachen lo apoyen le digan que están ahí para acompañarlo y algo que sí hay que ofrecer mucho es esta esta libertad de pedir exactamente lo que necesitan no hacer nosotros lo que nosotros creemos sino pedirles abiertamente así que te digan qué es lo que necesitan y cómo les gustaría transitar esto muchas gracias maiza bueno pues Pamela Peredo muchas gracias nos dicen también Irán Reyes muchas gracias Brenda Sandoval perdón esa es la que ya leímos Patricia Arangel gracias por la invitación maravillosa exposición y bueno si no hay más preguntas agradecierte muchísimo Marisa y también al Instituto Irma por esta maravillosa exposición que sabemos que muy necesario en estos tiempos y bueno agradecierte mucho tus palabras no muchas gracias gracias a ustedes por por recibirnos en sus espacios por estar interesados en lo que queríamos compartirles y pues de mi parte les mando un abrazo así bien 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 apretado a cada uno de ustedes de corazón a corazón tratando de aliviar un poco todo lo que estamos viviendo claro que sí pues muchísimas gracias y gracias a todas y todos por participar ya les dejamos ahí los datos de la red por la salud para que sigamos en contacto y bueno nos vemos entonces para la próxima muchísimas gracias gracias bye hasta luego muchas gracias gracias bye gracias 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 hasta luego no sé cómo salir gracias Gracias.